Una de las figuras más espectaculares de los campos de trigo no apareció en Inglaterra, este año apareció en Italia. Una imagen de un círculo empoidino en código binario con un mensaje muy especial. Aquí le presento la información con Fernando Correa. Durante el 2011 en Italia se han reportado 12 formaciones del mismo tipo de las que aparecen en los cultivos de Inglaterra. Entre ellas destaca una figura majestuosa de perfección indudable, que apareció en la región de Poirino el día 20 de junio del 2011. Obsérvela con detenimiento. Es un diseño geométrico de una estrella con siete puntas, que contiene un mensaje en código binario. Por medio del código ASCII, utilizado en el lenguaje binario de las computadoras, el mensaje de esta formación fue descifrado. Se encontró que se trata del nombre del dios de la sabiduría de los sumerios, acadios y babilonios, el dios creador y señor de la tierra que llamaron Ea Enki. Esta formación se relaciona directamente con la figura que apareció el año anterior en la misma región de Italia, en Poirino, donde el 13 de junio del 2010 se reportó la aparición de esta figura también con forma de estrella de siete puntas y también con un mensaje en código ASCII, que fue descifrado y en este caso contiene la fórmula más famosa del científico Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado. Es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora observe con toda atención esta comparación y en las dos figuras aparecen mensajes codificados usando un lenguaje universal del código binario que emplea solo dos números, el 0 y el 1. Hay que considerar que en el código ASCII, cuyas siglas en inglés significan Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información, existen 95 caracteres numerados que son descritos con 8 bits de información. Es decir, que por ejemplo, los 8 bits 01000101 equivalen a la letra E. Ahora veamos cómo se descifró el mensaje de la formación de Poirino del 20 de junio del 2011. Entre los picos de las estrellas aparecen filas de círculos llenos y vacíos. Un círculo lleno significa el número 0 y un círculo vacío significa el número 1. Iniciando por la fila de la extrema derecha, encontramos la letra E. Luego la siguiente fila equivale a la letra A. Después se repite el patrón y equivale nuevamente a la letra E. Le sigue la letra N. Luego la letra K. Después la letra I. Y al final aparece un espacio. Así es como se puede leer en esta formación el nombre del dios creador, Ea Enki, que de acuerdo a la leyenda épica de los Acadios, la crónica de Atrahasis, Ea Enki es el creador de la humanidad, quien utilizó un homínido ya existente en la Tierra y lo manipuló para hacerlo un nuevo hombre capaz de entender el deseo de los dioses. Ahora observe con atención cómo se descifró el mensaje de la formación de Poirino del 13 de junio del 2010. En este caso, adentro de cada una de las siete puntas, existen círculos que contienen puntos distribuidos de tal forma que en el código decimal ASCII equivalen a una letra o carácter. Se puede leer a la izquierda el inicio del mensaje con la letra E. Luego el signo igual. Después la letra M. Le sigue la letra C. Luego el símbolo que equivale a elevar a la potencia. Y al final el número 2, que significaría al cuadrado. Así se obtiene la ecuación más famosa de Albert Einstein. Se trata de dos formaciones extraordinarias que nos hablan de mensajes muy importantes por la trascendencia y significado de la ecuación de Einstein y por el significado a investigar del creador de la humanidad llamado Ea Enki. Mensajes escritos con un lenguaje universal conocido como el código binario, el cual bien podría ser utilizado para comunicarse con otras inteligencias.